¿Qué es la Jueza Penal contravencional y de Falta? La idea es que todos nos divirtamos un poco. Si hay alguna duda de procedimiento, me levantan la mano y yo voy, o a la defensa, o a la fiscalía, o al juez, y me preguntan, aunque sea durante el juicio. No es una tarea fácil, por eso te pido que le prestes mucha atención a lo siguiente. La única prueba válida para condenar o para tomar para absolución solamente es lo que pase acá. Buenos días. En el día 1 de abril se va a celebrar la audiencia de la causa número 1347 contra el imputado Juan González, acusado de portación ilegítima de armas con balas en condiciones de ser utilizada. Invito a declarar al imputado. Le recuerdo que no está obligado a declarar contra sí mismo. Por el momento no va a prestar declaración. Se le da lugar a la fiscalía para dar un planteo inicial. El día 29 del 9 del 2015, la policía detuvo al sospechoso Juan por portación de armas y munición. Nosotros estamos tratando de probar que Juan estaba portando el arma. La defensoría va a sostener que el imputado es inocente y que no portaba dicha arma. Sargento, ¿usted está en conocimiento de sus derechos y sabe el delito que conlleva el falso testimonio? Sí. Buenos días. ¿Nos puede comentar más o menos cómo fue la situación de ese día? Con gusto. Soy el sargento Nicolás Reynoso. Presto funciones a la comisaría 36. El 29 de septiembre a las 16 horas. ¿Recuerda de qué bolsillo se quitó el arma? Le quitamos el arma del bolsillo derecho del bus. ¿Me puede decir a qué se refiere con actitud sospechosa? Actitud sospechosa es un actitud más o menos de, como lo que pedí, cabeza baja, cabeza baja, mano en los bolsillos y por ahí algo tembloroso. ¿Cuántas armas se le entregaron? ¿Cuántas armas? ¿Cuántas balas? Cuatro había. ¿Estaban en una situación en la cual podrían estar ocultando algo? No, ese día nos encontrábamos con Juan. Estábamos saliendo de nuestras casas para ir al supermercado. Juan me estaba acompañando. No, cuando lo detuvieron a Juan, yo quería saber por qué era el motivo, pero me dejaban a un lado. Estaban caminando el imputado y una señora. En un momento veo que los patrulleros, los policías los detienen, no sé por qué. Y luego, justo cuando estaba pasando por el lado, me detienen a mí y me piden los documentos y me piden ser testigo. Objeción, me parece que el testigo ya aclaró de que estaba lejos para ver la situación, que nada pudo ver bien. No, no lo he visto nunca. ¿Y cómo explica usted la presencia de sus huellas? Todo lo que vieron en la audiencia reafirma la teoría del caso de ellos, que es que Juan portaba el arma. La defensa va a ser un alegato explicándolo. ¿Cómo lo mismo habla a favor de Juan? En virtud del expuesto, resuelvo la detención del sargento Barrientos y del chofer Pérez por pato de testimonio. Queda posterior al juicio. Y a Juan González, se declara culpable, con una multa de 2.000 pesos y dos años de juicio. Estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Y sabías que en realidad son así los juicios? No, no sabía. O sea, miren lo atrasados que está la justicia federal. La famosa justicia federal que ustedes ven ahora en los diarios todo el tiempo. Bueno, es una justicia que casi no existe en ninguna parte del mundo, donde el juez investiga y el juez falla. O sea que también lo que es interesante es que ustedes van a presenciar durante toda la facultad un momento histórico en el cambio de la justicia de la Argentina.